Hola, soy José Francisco Ceballos, Presidente de Barcelona Sporting Club. Quiero hacer un anuncio para toda nuestra hinchada, a propósito de nuestro aniversario número 93. Hoy presentamos a los 1000 del ídolo, la camiseta conmemorativa 2018. Es la protagonista de esta campaña. Unidos escribiremos la historia de nuestro equipo. Cada año cumplido significa una meta lograda y la promesa que seguiremos haciendo vibrar al país entero. Adelante Barcelona.